Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a la clase el día de hoy. Bienvenidas a la clase el día de hoy. Bienvenidas a la clase el día de hoy. Niveladores, perdón, o bases rubers. Voy a realizar lo que sería la aplicación, ¿listo? En este caso voy a hacer la aplicación de este y voy a hacer una aplicación de un blanco. Pero como les digo, ustedes pueden realizar cualquier color, cualquier figura, no necesariamente lo que yo esté realizando. Bueno, las bases rubers o el gel de construcción son geles que son más gruesos, ¿listo? El gel de construcción, ya les había hablado un poco acerca de él, el gel de construcción es un sistema duro de gel más grueso. Y la base rubers, por el contrario, esta por ejemplo es un híbrido entre los dos, la base rubers es un gel menos grueso y menos duro que solo nos ayuda a nivelar. Entonces, por lo menos, yo voy a estar utilizando la base rubers, pero se puede utilizar las dos y lo van a utilizar de la misma manera, ¿sí? Esto no es una base rubers, esto es un gel de construcción embotellado que no es tan grueso. Entonces, lo voy a manejar como si fuera una base rubers, pero no es una base rubers. Igualmente, el producto es como un gel de construcción, entonces ustedes, si van a manejar una o la otra, se manejan de la misma forma. Y me voy a ir con lo que sería el esmaltado de la uñita de práctica. No le voy a aplicar base, ustedes ya saben que estas uñas, pues se le ponen basecitas, si es una uña natural y demás, yo no me voy a ir hacia la base, sino que para hacer más corto la demostración, lo voy a hacer de una vez con el esmalte. El diseño va a ser con blanco, pero como les digo, ustedes pueden escoger el color que quieran. También la decoración que ustedes quieran. Traten de que el esmalte quede lo menos rayado posible, para eso traten de utilizar la brocha bien acostadita. Retiro la parte de abajo y meto a apurar. 60 segundos para esmaltes blancos. En este caso, el diseño que voy a realizar va a ser con la aplicación de esta decoración a los lados de forma diagonal, pero ustedes lo pueden poner sobre toda la uña, en la punta, o sea, ya eso es imaginación de cada una. Voy a coger un poquito de base, la voy a aplicar en esta zona. Donde yo quiero la decoración va a ir la base, y voy a aplicarlo en esta zona. Ahora, con un pincel fino, voy a tocar un poquito la base, para impregnarlo con el pincel fino, vamos a empezar a poner la decoración. Vean que aquí yo no he metido a curar en lámpara, porque yo necesito que esto esté fresco. Cositas muy grandes, figuras muy grandes, yo tengo que ponerlas en la parte más plana de la uña. No las puedo poner tan en la esquina, porque si no puede generar un grosor que no quiero en esa zona. Siempre vamos a tratar de ponerlas casi en el centro, o que no se vaya hacia las partes redondeadas de la uña. Voy a poner esto por aquí, a ver si se queda fija, porque ya hay grita. Voy a poner otro poquito más por acá. Eso, miren. Pero ustedes lo pueden hacer sobre todo a la uña, como les digo, les pueden hacer el diseño que ustedes quieran. Lo importante es que ustedes sepan cómo poner la decoración. Eso es lo que importa. Voy a poner una parte de abajo. Ok. Y otro poquito por acá. Ya esto va en la imaginación de cada una, chicas. Ok. Listo, 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 entonces lo voy a dejar así y voy a curar en lámpara. Voy a coger el gel de construcción. Listo. Lo primero que voy a hacer es coger una perlita muy pequeña y aplicarlo sobre toda la uña. Esto va a hacer que toda la uña quede con el gel de construcción y que no me va a quedar como nada volando por allí. Como no quiero que tenga de pronto demasiada decoración en el centro, entonces voy a empujar algunas que se han movido. Voy a empujar solo un poco con la misma brochita, me ayuda. Esto para dejar más desocupado ese centro. Y ahora reviso que no tenga nada de producto de decoración en la brochita y voy a coger una perlita, ven ahí se ve, una perlita más grandecita y voy a empezar a aplicarla sobre toda la uña. No es de que, ah, que yo puse la decoración a un lado, entonces solo la voy a aplicar a un lado, no. Sobre toda la uña, de forma circular, sin presionar el gel sobre la uña, sino que flotándolo. Flotándolo de forma circular de un lado hacia el otro lado, sobre toda la uña. Porque no lo hago solamente donde puse la decoración, porque si lo hago solo donde puse la decoración, lo más seguro es que voy a terminar con una uña, con un grosor en un solo lado. Entonces tiene que ser sobre toda la uña. Ven todo, un poquitico todo lo que me rinde. Porque no queda una aplicación muy gruesa ni nada por el estilo. Pero, reviso, que no haya nada que esté botando hacia los lados. Y ahí hasta donde me alcanzó, fue acá, entonces aquí continúo haciendo lo mismo. En forma de zigzag y circular voy aplicando. Listo. Volteo la uñita. Esto toca hacerlo rápido. Eso no es de que, ah, que me va a demorar una eternidad haciendo eso. Esto no toca rápido porque no se empieza a regalarse a la piel. Y con la misma brochita, si de pronto veo que hay alguna gota en algún lado donde no debería, la corro flotándola hacia el lado más apropiado. Por ejemplo, tenía una gota aquí. Y la corrí hacia el centro. ¿Sí? Tratando de darle una forma más natural. O sea, meto a curar en lámpara. Aquí yo sí tengo que utilizar el modo de calor lento, que es el de 90 segundos. Si la lámpara que ustedes tienen no tienen esta opción de 90 a 99 segundos, entonces lo que van a hacer es ponerle 30 segundos, ponen 30 segundos, pero no meten toda la mano. La dejan así, que les dé el calor, que les dé la luz indirectamente, por lo menos 30 segundos y meten 60 segundos más. ¿Listo? Para que sean 90. Reviso bien que la forma no se ha perdido. ¿Por qué? Porque yo lo volteé, yo volteé la uña. Si yo no la volteo, muchas veces el exceso de producto se queda hacia los lados y eso va a hacer que se vea como ancha, se vea fea. Entonces, cuando yo volteo la uña, ella nivela hacia el centro. Y si no se llega a nivelar hacia el centro, entonces si yo veo que hay alguna gotica como mal ubicada, con la punta del pincel, cualquier pincel o con la misma brochita, así volteada hacia abajo, yo la empiezo a correr suavemente, flotando sin tocar la uña, flotando hacia el centro para que la uña no se vea gorda hacia un lado ni nada por el estilo. Ahora, cogemos un poquito de alcohol o de sanitizante. Ahí me acabó. Y retiro el exceso de capa de inhibición que queda. Y más que todo, las bases rubbers o los geles de construcción tienen una capa de inhibición mucho más gruesa, entonces ellos quedan más pegajosos, como si no se hubieran llegado a secar. Pero realmente ella ya está dura. Entonces, aquí sentimos si hay alguna imperfección, si hay alguna cosita de la decoración que haya quedado. Y con una lima suave, una 240 o una lima esponji, podemos coger y limar suavemente donde está molestando. También, si por alguna razón el gel de construcción les llegó a quedar grueso en algún lado, también liman ese lado. Entonces, aquí voy a limar suavemente para retirar de pronto algún exceso. Siempre mirenla así de ladito, miren que aquí se ve como una subidita, como una barriguita. Eso lo voy a limar suavemente. Si me pongo a limarlo demasiado, lo más probable es que termine sin decoración. Sacudo con un cepillito y limpio el exceso de polvito con una gasita y alcohol. Y listo, miren. Así de fácil se encapsula con gel de construcción o hace ruer. Ahora, lo que voy a hacer sobre esta es que la voy a decorar. Yo en este caso la quiero decorar un poco para que ustedes vean cómo se decora sobre el semipermanente. Voy a utilizar este rosado y nosotros sobre el semipermanente podemos trabajar perfectamente con pintura acrílica. De esta forma, y voy a hacerle como un parchecito aquí. Como con una forma de corazón. Con un poquito de este rosado, que sea como medio deforme, que no tenga, que sea como una mancha en forma de corazón. Bueno, voy a coger un poquito de fucsia que tengo acá y voy a hacer el otro lado. Y voy a coger un poquito más de ese fucsia, voy a ponerlo aquí. Como todo está fresco, es más fácil de difuminarlo. Que ya va a terminar de secarse, ya está terminando. Entonces, mientras es eso, voy a usar el painting. Entonces, vengo, cojo un poco de producto con el pincel. Y antes de hacer cualquier cosa, yo tengo que primero retirarle el exceso al pincel, dándole vueltica al pincel. Aquí ya termino de secar y entonces ahora sí voy a darle forma. Quitar el exceso y le voy a dar forma a mi corazón. Me está sintiendo en el espejo. En verdad, soy muy hermosa. Pero no somos muy hermosa. Y en mi corazón, me dünyas y yo. Y es que siempre hubo un dos que estoy engordrido. Así que decidieron pasar. Entonces, vamos a poner el papá. Nosotros no hacemos el. No, no vamos a poner el papá. No, no, no. No, no hay nada. y vamos a curar en lámpara por 10 segundos para estabilizar el painting que no se me vaya a borrar voy a hacer acá una espejita haciendo una línea y a esta parte le voy a hacer unas hojitas las hojitas el hijo mayor se casaría con la hija de un hombre el señor se casaría con la hija de un hombre rico y el menor con la gana para el banquete de la gola el príncipe Iván se puso muy triste posteriormente el cuerpo de la hojita y después le hago la punta y aquí voy a hacer otra esa luz de acá y aquí voy a hacer otra y de pronto por la venta de mi hijo solo es mi novio que vieron a su carrosa todos se acalmaron y la hermosa princesa y todos se quedaron con y abiertos y la boraleja es como querado y sus mascotas se sentirán tan bien y tan felices que eso podría ser el principio de una bonita amistad las personas piensan que la decoración del árbol y de la mila de los palcomitos no lo es mis amigos sino la decoración del árbol y de la mila de los palcomitos en una villa muy lejana listo ahí está el diseño sencillito y curamos por 60 segundos listo ya este podemos sellarlo con tocoa podemos sellarlo mate como se quiera realizar yo en este caso lo voy a sellar con tocoa para que se viera el brillo de la decoración ven ahí como queda de bonito espero les haya gustado y nos vemos en la siguiente clase